Un día 28 de enero ¿Cómo me hiere esa fecha? A Don Lamberto Quintero Lo sigue a una camioneta Un día 28 de enero ¿Cómo me hiere esa fecha? A Don Lamberto Quintero Lo sigue a una camioneta Lo perdón, sonriendo rico Pa' que salga a dar una vuelta Pasaron a localizar Iban tomando cerveza Su compañero del pico Lo sigue a una camioneta Un día 28 de enero Sonriendo rico Pa' que salga a las betalletas Ya cerquita del salabón Durieron 12 de 15 Ahí dejaron a muerto En el pico de Lamberto Quisiera que fuera el cuento Pero señores, es cierto Un hombre fuera de su これ Aleje y el abogado Habitando con su novia Él estaba descuidado Cuando las armas se enteraban La vida le ha levantado Crítica Santa María Tú vas a ser mi testigo El Dios después de su muerte Vuelven a sonar vacío Ahí huyeron de sonreras Por esos mismos boquitos Puente que va, que la blanca Tú que lo vistes a sal Y otra vez que la oferta No pase por la unidad No ponte mi parte aseguro ¿Qué hace falta en Curacá? Ahí quedó un corrida sobre los Pedro Quintero Por el Fernando Nava Arriba el país de las Chihuahuas O a secos y fronteras Habitando con el siguiente tema El siguiente tema se llama El Rey de Mil Colomas Y vamos a debatar con todo tanto duro Para ti Ahora y pues El Rey de Mil Colomas Con todos Y vamos a debatar con todo tanto duro 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 Sé que tienes un querer, lo sufrí ayer, y sé tan bien que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño me aporta en pie Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño me aporta en pie Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño me aporta en pie Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño me aporta en pie Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño me aporta en pie Ese tan fiel que como día quiere ¡Aló! ¡Vamos! Mi hermanita, ponme tu boquita Si su cariño me aportará en pie ¡Y con ese! ¡Vamos! 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 De saber que siempre ¡Eso, chicas! Y aquel ganar que le quiere entrar Tendrá que pasar sobre mi personal Señores, señores Por este tema que viene Nos vamos a pasar a retirar Y estén pendientes El primero de diciembre Ahí es la joya Con los libresos del norte La madera y la silla Y los libresos del norte La joya y Espíritu y el pan Y el día 2 Ayer, San Andrés Miraflores Por ahí ustedes nos presentamos También San Andrés Miraflores El 12 de diciembre Háblanos con el siguiente tema El siguiente tema Para todos ustedes Para comer El motoro guastego Se llama ¡Tot! ¡Felicen! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!